Le vamos a saludar a Natalia Barrera. Ella es alquimista, habla y trabaja acerca de lo que es el poder de las palabras. Ella es segmentista aquí en la mañana del 4. Y hoy vamos a charlar de algo sumamente importante que tiene que ver con lo que es el lenguaje y la queja, ¿no? ¿Cómo afecta eso a que muchas veces nos estamos quejando y realmente después me imagino que tiene que ver con que las situaciones se terminan concretando? Nati, ¿es por ahí? ¿Voy por ahí? ¿Está bien o nada que ver? Bueno, vos no me dirás. Buen día. Buen día. Bueno, sí, tenemos en el cerebro un sistema que se llama sistema reticular activador ascendente. Sé que parece re largo y re difícil, pero es básicamente la zona en el cerebro donde lo que decimos y en lo que más nos enfocamos, más percibimos esa parte de la realidad. Nosotros vamos a poder ver que, por ejemplo, una mujer cuando está embarazada percibe más a su alrededor mujeres que también están en la misma situación. Lo mismo ocurre cuando queremos comprar un auto, un coche determinado y empezamos a verlo por la calle. Es verdad. Falsamente decimos, es la ley de atracción. No. Esto pasa del cerebro. Es el sistema reticular activador ascendente y lo que hace es que nos enfoquemos más en eso que para nuestro cerebro es primordial. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gran pregunta filosófica es, ¿qué vino primero? ¿El pensamiento, la emoción, cómo es esto, el lenguaje? ¿Qué es lo primordial? Hoy sabemos gracias a la neurociencia que lo que nos programa, lo que nos ayuda a enfocarnos y lo que terminará más tarde generando estas emociones especialmente adictivas como la negatividad, ser quejoso, que genera cortisol en sangre, o sea, genera todo lo que es el estrés. ¿Por qué? Porque viene de nuestro modelo mental, de nuestros pensamientos. Ahora, cuando pensamos, pensamos en palabras e imágenes, que esas imágenes sabemos lo que significan. Por lo cual el lenguaje es la clave para modificar nuestros patrones mentales y modificar también nuestros estados emocionales. Así que aprender a decir bien tiene que ver con bendecir nuestra realidad y así empezamos a modificar realmente nuestro cerebro y ser escultores de este. Claro. Nati, qué interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque una cosa decías vos recién es el pensamiento, esto que aparece, que uno muchas veces no controla, que a veces es feo, uno la pasa mal, es rumiante también, ¿no? Porque está ahí permanente, permanente. Uno como que quiere controlar la cabeza, decir que se me vaya y a veces no se puede ir, ¿no? Pero acá está el lenguaje, que el lenguaje lo que uno dice es lo que además pone en la realidad, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos eso para que ese pensamiento que por ahí es muy abrumador y uno lo pasa al lenguaje, cómo hacemos ahí para registrar y tomar control de esa situación y obviamente, bueno, empezar a pasarla mejor, ¿no? Sí, sabemos que hay una realidad, ¿no? Uno sabe que va al súper y que la leche está cada vez más cara. Bueno, sí, lo sabemos a eso, es real. Pero en lo que es todos los aspectos para ser un poco más amable la vida, digo yo. El tema primordial es que cosas nos van a pasar. Crisis siempre hay, siempre la habrá y siempre estaremos en situaciones conflictivas, ¿sí? Porque tenemos que estar en un entorno, tenemos que ir a trabajar, a veces hay cosas que no nos gustan. El tema es entrenar nuestro cerebro para que frente a la crisis podamos ver las oportunidades. Es como decía, soy con el tema de los precios, bueno, ver la oferta, ver la oportunidad o ver de qué manera yo puedo aprovecharme de esta situación, porque siempre en lo malo hay algo bueno, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el gran tema? Hoy sabemos que cuando estamos en un estado emocional previo, vamos a traer situaciones que conlleven alimentar ese estado emocional. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, fui al supermercado, vi los precios y me amargué. La verdad que me amargué porque digo, no llego a fin de mes, esto está cada vez peor. ¿Por qué está este presidente? Y empiezo con todo el discurso que alimenta más esa visión, ¿sí? Que es la queja, que es dependo de un otro y que nada se va a poder cambiar a no ser que, bueno, pasen otros cuatro años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo, bueno, voy al supermercado, pasa algo y es eso lo que me genera el malestar. En realidad, no. Hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que la persona, antes de enfrentarse al conflicto, ya estaba así. O sea, vos ya estabas enojada. El tema no es lo que te encontrás en el supermercado, el tema es qué pasó antes. Entonces, si seguimos en hilo, vamos a encontrar que la persona por ahí se despertó porque el vecino empezó a cortar el pasto y, claro, se tuvo que despertar a las 7 de la mañana cuando solía despertarse 8 y media. Y ya se despertó de mal humor. Ya se despertó obligada porque no podía dormir por el ruido. Y ese estado emocional empieza a generar un ciclo de pensamientos y lenguaje. El sistema reticular activado descendente se empieza a enfocar en a ver quién más me va a molestar. Claro, y voy a tener una lista larga para ver quién me va a molestar hoy. Porque el sistema lo que hace es que vos atraigas situaciones y las interpretes de manera subjetiva en base al estado previo. Por lo cual, lo primero que tenemos que entender es que estamos intoxicados. Que si yo no quiero que mi día siga en ese torno emocional de enojo, de frustración, tengo que frenar y alquimizar la situación. ¿Cómo lo hago? La neurociencia también nos da un tips. Nos dice el movimiento. La emoción es movimiento. Tengo que moverme. Baila, levanta los brazos para que se eleve la testosterona, anda al gimnasio, anda a correr, anda a caminar. Porque eso lo que hace es romper el ciclo adictivo emocional. Es decir, si yo ya estoy en un estado negativo, tengo que moverme porque es la única manera de desestructurar la emoción. Ahora, si yo me desperté bien y ya puedo decidir qué emoción tener, tengo que enfocarme en mis metas. ¿Qué objetivo tengo del día? ¿Qué cosas me estoy proponiendo? Porque si yo no me enfoco en lo que quiero, mi cerebro se enfoca en la queja, en lo que no quiero. Hablas de que uno ya está intoxicado en este contexto. Yo te pregunto, si uno ya está intoxicado y si uno usualmente enfrenta este tipo de situaciones de esa manera, no es que uno ya está buscando los problemas prácticamente, no sé si los atrae, pero vos ya estás buscando lo negativo. Es decir, ya partí siendo alguien quejoso. Exactamente, la queja es adictiva. Nosotros tenemos un cerebro programado para sobrevivir. Lo automático en nosotros es quejarnos y enfocarnos en los miedos. Una persona que tiene miedo, que empieza a tener ataques de ansiedad, pánico, que se frustra porque le da vergüenza a todo, entonces nunca puede llevar a cabo sus proyectos. Es una persona que está literalmente en supervivencia. Es decir, no está entrenando su mente para educarla. Está dejándose llevar por la química normal de nuestra parte más primitiva. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Que todas las emociones de miedo, las reacciones violentas, ¿por qué? Porque nosotros frente al miedo o al conflicto tenemos varias opciones a nivel de supervivencia. O ataco y me enojo y peleo, voy a ser violenta con eso que me enoja, o me voy a retraer, me voy a bloquear y digo, no, no lo quiero hacer, o voy a tratar de evitarlo, me bloqueo, no lo hago. Entonces empiezo a dejar de hacer cosas que me dan miedo. Pasa mucho en el pánico que la persona dice, me da miedo cruzar la calle, bueno, ya no salgo más de mi casa. Esto hace que sigamos programándonos para que el miedo crezca, 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 crezca. O sea, llega un momento que toda tu vida está inundada de miedo y te empiezan a dar más miedo, más cosas. Me da miedo dormir y no despertarme. Me da miedo dejar de respirar, me da miedo un montón de cosas, ¿sí? Entonces, tengo que cortar esa adicción. ¿Cómo lo hago? Paso a paso. ¿Por qué? Nuestra mente, que nos hace tantas trampas. ¿Qué nos dice? Dice, bueno, está bien, vamos a enfrentar los miedos que estás empezando terapia, dale. Bueno, a partir de ahora voy a ir todos los días a... Me voy a agarrar el auto que tengo miedo a manejar y voy a manejar hasta la casa de mi mamá que está a 50 cuadras. Voy a empezar el gimnasio porque basta, no quiero tener más sobrepeso y voy a ir todos los días. Y voy a dejar las harinas, el azúcar, me lo voy a tomar en serio. ¿Cuánto va a durar? Tres días. Más de eso no dura. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer un sobreesfuerzo como si en una semana pudiera perder 10 kilos, como si en una semana yo pudiera manejar y estar totalmente tranquila. Y en realidad no, nuestro cerebro nos hace trampa. ¿Qué nos dice? Tómatelo tan en serio que sobreexigite. ¿Para qué? Para que lo abortes. ¿Se entiende? Sí. Hace esa trampa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No. Tenemos que decir, ¿qué puedo comprometerme? Lo que puedo comprometerme es tres veces a la semana, caminar, probar, ir con alguien para que me enseñe a manejar, ir haciéndolo muy de a poco. ¿Por qué? Porque así nuestro cerebro es como que no ve estos cambios imperceptibles que estoy atravesando los miedos. Es muy de a poco, igual que el gimnasio. No voy toda la semana, voy dos veces, me comprometo a dos y puedo ir tres, genial. Pero voy dos, porque dos sé que puedo comprometerme, sé que el lunes quizás no tengo ganas y bueno, puedo ir el martes o el miércoles. O sea, me da más chance a que no falle y que no fracase. Eso genera el éxito. Entonces, cuando yo empiezo a lograr esa disciplina, empiezo a sentir que puedo. Empiezo a tener emociones que tienen que ver con, mira, estoy pudiendo con esto, estoy pudiendo con este límite. Y empiezo a generar serotonina, que es la hormona de la felicidad y es la que se mantiene todo el tiempo. Todos buscamos la felicidad. ¿Cómo se genera? Con disciplina. Es la disciplina lo único que hace que podamos estar felices durante todo el día. En cambio, la dopamina es el placer inmediato. Es lo que te da el alfajor cuando lo comes. Y decís, ay, qué rico. Pero después decís, ay, hace tres días que había empezado la dieta. ¿Por qué? ¿Por qué fallé? Bueno, el placer que... Claro. Sí, decime. No, y pensaba en esto, ¿no? En lo que es placer ligado a la felicidad, que son dos cosas completamente distintas. Pero eso es lo difícil, porque también son dos caras de una misma moneda. Pero bueno, Nati, lo vamos a dejar acá, porque me parece que puede ser un buen tema para el próximo encuentro ahí, ¿no? Diferenciar o hacer una distinción entre placer, felicidad y cómo lo podemos manejar. ¿Te parece que está bueno? Me parece genial, está buenísimo. Dale. Y me voy a quedar por lo menos yo y me parece que también para la gente que está del otro lado, esta idea de mirarse a uno un poco y decir, bueno, ¿en qué me puedo comprometer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? Eso me pareció súper interesante. Pequeños pasos. Pequeños pasos. Gracias, Nati, buen día. Abrazo grande. Gracias. Un besote.